bueno 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 bienvenidos amigos a canal shawarma soy kiko loma y hoy os traigo una nueva batallita del total world warhammer pedazo de juego y para esta ocasión os traigo una 2 versus 2 pedazos de batalla y venimos acompañados de nuestro gran gran amigo del canal como el fujo 974 josé para los amigos y como no él viene acompañado de su pandilla de enano y yo pues voy con mis pieles verdes y nos enfrentamos a el imperio y a otra pandilla de pieles verdes vale 2 versus 2 total world warhammer wow pedazo de batalla así que vamos allá a ver qué tal como transcurre y nada empezamos pues típico bombardeo artillería de un lado para otro de un sitio de una raza hacia otra vienen van y vemos como el imperio pues empieza a posicionarse no en esta esquina parte alta de de la montaña no mientras pues nuestro amigo jose pues empieza a adelantar a estos barbas largas y a estos atronadores y yo pues al ver este movimiento del imperio pues empiezo a posicionar ya os digo que él me lleva la ventaja vale él me lleva la ventaja al estar en la parte alta fijaros lluvia de proyectiles lluvia de artillería buen frenético aquí fijaros como empieza a decaer estas catapultas de goblin voladores y aquí fijaros me hace un ataque y yo le hago un hechizo vale a su hechicero bueno a su lord y fijaros como empieza a bajar aquí empieza fuerte empieza fuerte le hago el hechizo y empieza a bajar su nivel de vida yo sigo subiendo la ladera para enfrentarnos al cuerpo a cuerpo deciros que voy con orco salvaje orco salvaje orco salvaje grandotees orco grandotees orco grandotees orco fijaros y aquí pues me coge un poco estas unidades la otra facción de pieles verdes yo sigo veo que su lord pues ha bajado su nivel de vida y bueno importante si podemos acabar con él aunque él tiene aquí a un capitán del imperio también vale vemos cómo va por aquí lluvia de balas y flecha muy bien nuestro amigo josé aquí aguantando el tirón vale yo aquí le tengo pues unas unidades también de arquero orco vale y aquí pues fijaros hasta aquí llega la batalla en una esquina estos martilladores dando buena cuenta de estos jinetes lobos goblin y nada oye que no hay que pestañear que no lo perdemos aquí estamos seguimos fijaros le hago aquí le hago otro hechizo vale y fijaros cómo baja a qué nivel baja ya su lor no en este caso creo que es calfrán fijaros cómo ha caído ya esa unidad y yo pues aprovecho y nada agua de huello no ya sabéis lo importante aquí que es deshacerse de su lord y de sus héroes aquí fijaros de un solo toque perfecto ellos empiezan a dispararme con su proyectil y yo pueda quitar lo más rápido posible a mí a mi lord para que no me lo me lo mate no aquí fijaros este pieles verdes como se enfrenta a nuestros arqueros orco vale y nada sigue sigue la cosa jose pues bueno él a su ritmo fijaros cómo está poniendo en desbandada estas unidades con su barba larga vale su proyecto con los atronadores y yo aquí pues tengo un poco dividido no porque me atacaron fijaros estos pieles verdes como atacan también a esos matadores y nada yo sigo fijaros aquí esta carguita a este proyectil muy buena carga le hice con mis grandotes orco de jabalí grandotes y netes de jabalí es que nunca me sale ese nombre no sé por qué nunca me acuerdo aquí el centro lo he perdido vale este capitán es muy bueno y le da unas bonificaciones en cuerpo a cuerpo a sus unidades tremendas y hacen que acaben con mi orco salvaje fijaros como empieza a perder como mis unidades empiezan a huir fijaros la verdad es que me hizo mucho daño veis esto es y aquí pues hago un ataque a este gran capitán hay capitán del imperio y él ya pues ha mejorado aquí sus unidades cuerpo a cuerpo fijaros la verdad es que ese capitán del imperio favorece mucho a las unidades de cuerpo a cuerpo vemos por aquí 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 me tiene cogido a mi granote de jabalí intenta hacerlos el más daño posible no otra carguita aquí bien y seguimos seguimos vale ya a mí me quedan muy pocas unidades y la estoy recuperando de haber salido huido pero bueno ya os digo increíble increíble este imperio como mucho aquí todavía está el capitán del imperio aunque con heridas pero sigue sigue vivo y mi intención es de que con esto arqueros orco hacerle foco de proyectil para intentar eliminarlo vale ya como se cubre aquí y bueno vemos como están dispersos los ejércitos vale aunque aquí está la parte dura yo recupero estos guerreros orcos pero están muy fuertes y mis unidades pues como que no yo aquí le hago un hechizo para mejorarlo vale pero él hace otro aquí pero están muy fuertes están muy fuertes y yo veo que la solución que me queda es pues atacarles vale aquí le mando el hechizo que le hice anteriormente a sudor y fijaros como le resta vida es increíble vale es increíble ya está prácticamente muerto fijaros aquí exacto acabo con él pero a él le queda un grueso de infantería muy bueno y yo tengo prácticamente mis unidades desperdigadas y con mucho como digo muchísimo daño a excepción de estos grandotes arqueros orcos y nada y vemos aquí como nuestro amigo con estos barbas largas pues ponen en jaque a este su lord de los enanos vale aunque resiste ya sabéis que esta unidad este este lord es de los más fuerte que hay y aquí nuestro amigo se hace un buen buenísimo trabajo y ponen en jaque a casi todo el ejército no una vez que fijaros ha muerto su lord perfecto que hace el imperio pues con las pocas unidades que tiene pues se reorganiza muy bien jugado por el imperio y ya sólo queda yo con mí que es lo único que tengo aquí pues veo a estas unidades de grandes espaderos y mando vale a mi lord a acabar con ellos y a estos arqueros orcos que en unidades son unidades de proyectil pero que en cuerpo a cuerpo lo hacen bastante bien no yo aquí lo mejoró vale con un hechizo mejoró el cuerpo a cuerpo y por lo menos eliminar a esta unidad de élite no mientras aquí el imperio se va se está reorganizando pero nuestro amigo jose fijaros como empieza con su barba larga aquí a atacar él muy bien su arquero su infantería vale ya que sus los pieles verdes enemigos pues ya han huido y él pues hace aquí una maniobra de retaguardia y otra de frente aunque ya os digo el imperio está muy fuerte aquí aunque sólo es cuestión de tiempo de que decaiga su moral ya que yo previamente he podido eliminar a su lord y a su héroe y fijaros entra en el cuerpo a cuerpo estos enanos vale estos martilladores y barba larga yo no me arriesgo a meter a mi general aquí porque yo creo que perdería así que me queda un resto de digamos de magia y lo que hago es pues acercarme a mis aliados y con mi magia pues puedo producir un hechizo de que mejoró su cuerpo a cuerpo mejoró su armadura y tal pero no hace falta ya que fijaros este es el hechizo que os digo vale como a nuestro aliado pues le da moral y tal le da ya os digo cuerpo a cuerpo y todo y su ejército pues rápidamente baja la moral ya que su lord y su héroe pues ya no están tenía un grueso fuerte del ejército pero decae la verdad es que nuestro amigo jose jugó muy bien como nos tiene acostumbrado con sus enanos yo hice todo lo posible pero la verdad es que perdí perdí la altura y perdí mi infantería digamos cuerpo a cuerpo con ese capitán del imperio y sus unidades de élite fijaros estas unidades de élite grandes espaderos y tal que hicieron muy buenos números mis números son más o menos bueno si no están mal y vemos nuestro amigo josé estos martilladores pasando la centena muy buen trabajo vale y nada chavales esto ha sido la partida de hoy la batallita el batallón de hoy nada como tener a un buen amigo a tu lado para que te ayude y entre los dos está claro esto es trabajo en equipo pues consigamos una victoria otra vez se puede se pierde no pasa nada pero bueno en este caso josé muchas gracias se ganó y nada chavales espero que os haya gustado esta batallita a mí me encantó y nos vemos la próxima que será muy pronto y espero que os animéis si algún comentario lo que queráis pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios y yo gustosamente responderé así que nada chavales like suscribir y compartir hoy chao 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 chao